Van Dijk se perderá lo que resta de la temporada luego de la lesión ocasionada por el portero del Everton Soy Daniela Rangel y estas son las breves deportivas presentadas por los Players La Serie Mundial de la MLB quedó definida Los Tampa Bay Rays enfrentarán a Los Ángeles Dodgers por el título Los Angelinos vencieron a los Atlanta Braves, mientras que los de Tampa vencieron a los Houston Astros Julio Rías fue el héroe de los Dodgers en el último juego de la Serie Divisional El pelotero mexicano lanzó las últimas tres entradas y las retiró en orden Con esto le dio el triunfo a su equipo y el título de la Liga Nacional Esta semana regresa a la Champions League 2020-2021 El martes juega el PSG contra el Manchester United Y ese mismo día se marca el regreso del Barcelona tras la goleada sufrida por el Bayern Múnich Por otro lado, la Europa League comienza este jueves El Napoli del Chucky Lozano se medirá ante el AZ Alkmar Mientras que el Celtic de Escocia recibe al Milan de Italia Este sábado se jugó el clásico Tapatío Las Chivas le ganaron al Atlas 3x2 en el estadio de los Rojiblancos Malcorra falló un penal y los rojinegros están en crisis al ubicarse en el lugar 15 de la tabla general Y que no se te olvide que hoy a las 9 de la noche juega el León contra el América Bonito inicio de semana, estas fueron las breves deportivas presentadas por los Players